Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero el último no contestaste Sabía cómo eras desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando que estás tarde, ¿sabes? Pero mejor de preocuparte Calle hasta después delante Calle hasta después delante, bebé 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 Bitch, I got a fast life, yeah Eso lo quiero right now Tengo mucho, tengo cuánto, yeah Estoy paseando por el meet-down Estoy paseando por el meet-down Las cosas son distintas Estoy rockeando en la entrevista Estoy pescando en la visita Otra nota en la revista Mucho hate era la vista Rosas no están en una lista Le deseo a Mary Cream Todas mis notas tienen tu nombre Contigo corro riesgo y no quiero un doble Si estoy mal, más tú eres el porqué Estás haciendo que el resto no me importe Quiero ser tú todo, no solo un tal vez Mami, donde quieras, en diez me tenés Tienes compasión si es que me querés Mira cómo me dejaste Estoy pensando en esta tarde, bebé Pero mejor de preocuparte Calle hasta después delante Calle hasta después delante, bebé 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 Me piden que me calmen porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de golgante Sé que son mi foco interesante Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte, bebé Pero la última vez no contestaste Sabía cómo era desde antes Estás escuchando el sonido de DJ Love Estás escuchando a... ¡Vacu Vázquez! ¡Vacu Vázquez!